qué tal cómo estás muy buenos días miércoles 26 de enero las 6 de la mañana con 31 minutos puerto vallarta 18 grados máxima 26 mínima 17 el amanecer a las 7 con 38 de la mañana me da mucho gusto saludarte y que me acompañes estos minutos hoy el día mundial del pescador y como no en puerto vallarta hay muchísimos y es como un homenaje a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca así como también a los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos que hacen de la pesca un modo de subsistencia muchas felicidades a todos los pescadores notarás que estoy chorreando de sudor voy regresando de pedalearle un rato a la bicicleta vengo aquí y te hago el resumen porque me voy al ratito a la jornada de vacunación bien movilizaron a la policía por un supuesto robo en oficina de comude en la bobadilla un extranjero atropelló a una mujer frente a la gasolinera solor sano camioneta chocó con antena de la comisión federal de electricidad motociclista chocó con un guía en la medina asencio y los tules y encontraron muerto a el chuqui en la colonia lomas de san nicolás el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino fue localizado en el interior de un terreno baldío en donde se le llevaba junto con miembros del escuadrón de la muerte y que lamentablemente fue su último día su última jornada miércoles vacuna sinovac 18 y más hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta que se terminen las dosis hoy miércoles se anudan jornada de vacunación en esta ocasión hasta que se acaben todas las dosis de sinovac para personas de 18 y más en las instalaciones del complejo deportivo de la lija en la colonia el cuapinole allá en la delegación de el pitillal pues van a instalar la escultura de un cocodrilo de seis metros de largo en el estero de el salado y bueno pues estarán llevando a cabo esta acción durante algunos meses se va a proyectar para que ahí se ponga en el estero que por cierto esté en las condiciones en las que esté va a abrir en semana santa porque ya no puede permanecer cerrado ello ante la falta de conclusión de las obras para rehabilitar y para mejorar todo este entorno de lo que es el estero de el salado saludo a ya de villaseñor vicens buen día mau un gusto poder saludarte gracias el gusto es mío motos derrapan por tiradero de aceite en avenida méxico también las promesas de gobierno el arreglo de calle en gasa blanca el cochinero en exiquio corona y la 12 de octubre dejarán inconclusa avenida del centro de convenciones denuncian presunto incremento al pasaje en el transporte de los medina de 15 a 19 los trayectos y no todo es malo con los policías ya nos informaban acerca de una ayuda que prestaron a gente que necesitaba pues prácticamente ayuda mecánica ladrones reventaron negocio de venta de celulares allá en el pitillal hallaron un cadáver putrefacto en el cerro de la cruz en tepic y te comento también que en otro orden de ideas en materia de seguridad investigaron lo que es toda esta situación de la persona que fue encontrada un cadáver putrefacto en el centro en la cruz allá en tepic se quemó un auto cerca de aguacatlán se accidentó una familia cerca de san juan también derrapó un vecino en valle marlin y camionetas embarró con un volteo frente al lago real la situación de los periodistas de puerto vallarta que se sumaron a la movilización nacional y en todo el país la exigencia no más periodistas asesinados el repudio por los asesinatos de los periodistas en tijuana entre ellos el caso amazonado el de lourdes maldonado quien por cierto había expuesto a esta situación de amenaza en una mañanera con andrés manuel lópez obrador nos matan porque el presidente no nos cree dice la mamá de marichu y víctima de feminicidio una madre acusó a dos docentes de manipular en secreto a su hija para que cambiara su identidad de género y también de nombre eeuu emitió alerta de seguridad a sus turistas por violencia en quintana roo el gobierno de amlo superó las cifras de periodistas asesinados con calderón y peña nieto emilio lozoya ganó apelación contra prisión pero la uif presentó amparo para que no quede libre caso joaquín el chapo guzmán corte de eeuu confirma la cadena perpetua gutiérrez de la torre es trasladado al altiplano por cuestiones de seguridad eeuu pone en alerta máxima a 8 mil 500 soldados ante las tensiones entre rusia y ucrania cesan funcionario de la comisión nacional de los derechos humanos tras vídeo en donde amedrenta a víctima de tortura los últimos días de lourdes maldonado los van a meter a la cárcel por evasión fiscal es lo que decía tijuana desde 1988 los periodistas son callados a balazos tres sicarios un disparo y sin vigilancia la asesinada lourdes maldonado frida sofía salió de prisión y confesó porque la arrestaron y lourdes maldonado fue atacada por más de una persona y designan un fiscal especial para este caso nosotros nos vamos a trasladar ya a la lija en donde te llevaré transmisión de lo que es el punto de vacunación para toda la gente mayor de 18 años de edad con la dosis de sinovac saludo también con mucho gusto a leti flores que ya se conecta y está con nosotros aquí en noticias puerto vallata noticias pv y noticias pv nayarit.com voy a tomar un respiro a refrescarme porque sí llegué súper acalorado de andar pedaleando en bicicleta gracias por el favor de tu atención excelente mañana también para manuel magallón muy buenos días